Resulta que, y ahora que estaba viendo a Edwin Solano, que es este dirigente sindical de la Unión Médica Nacional, con la mascarilla aquí, ¿verdad? Aquí tapándole la boca nada más, la nariz afuera. Diciendo que ellos en la Unión Médica Nacional, ellos están totalmente en desacuerdo con que el gobierno quite la mascarilla. Y él aquí, ¿verdad? La mascarilla. Y le pregunto yo a ustedes, ¿ustedes escucharon a la Unión Médica Nacional decir algo, decir algo de los conciertos de picnic que hubo los fines de semana anteriores, ahí en el Centro de Eventos Pedregal? ¿Ustedes escucharon algo? Estamos hablando que llegaron 25 mil, 30 mil personas cada día allá en esos conciertos. ¿Ustedes han escuchado a alguien decir algo sobre los conciertos en el Parque Viva? ¿Ustedes han escuchado a la Unión Médica Nacional o a estos mismos medios de comunicación que hoy están preguntándole, tiene su parejo al presidente Chávez. ¿Ustedes los han escuchado decir algo sobre lo que pasa en los estadios? En los estadios prácticamente ahora ya llenos, casi en aforo total de las personas ahí brincando y festejando los goles de sus equipos, etc. Ustedes no ven nada de eso sucediendo. Todo esto es pura pantalla, pura hipocresía, a más no poder. Y eso es, quedan desnudados su hipocresía ante situaciones como esta.